La Universidad Autónoma de Centroamérica, Huaca, se complace y se siente honrada de que su coro polifónico esté participando en estas festividades y manifiesta su honda alegría por ello. La Huaca, la Universidad Autónoma de Centroamérica, es un centro de enseñanza privado constituido como una fundación de interés público y sin ánimo de lucro. Con más de 40 años de existencia, la Huaca es partidaria de la calidad en la educación, la apertura universitaria, la libertad y el desarrollo nacional. El Coro Polifónico de la Huaca es un proyecto que reúne a estudiantes, profesores, personal administrativo y familiares de la universidad. Ha tenido múltiples participaciones en actos solemnes de la universidad y en actividades de extensión universitaria y de participación popular. Ha cantado diversos repertorios clásicos, populares, villancicos y misas. En esta ocasión se trata de un concierto sacro. Hoy nos hallamos de fiesta en este homenaje a la Virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora de Los Ángeles. Ya el coro se ha presentado en Cartago, pero es la primera vez que se presenta en esta explanada y en un homenaje a la patrona de Costa Rica. Se ha hecho una selección de música sacra. Se trata de música para agradar a Dios, música religiosa, también denominada música sagrada que contiene alguna parte de música litúrgica. No, 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 no. ¡Ai! Adiós eis, victoris pectatum, misere, victoris pectatum. 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 Adiós eis, 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 victoris pectatum. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!